Apellín, Cristi y Manolo, los hijos de Chiquito Cuando tu conversas frente a mi te pones esquiva Te alejas pensando de que así voy a enamorarte Cuando tu conversas frente a mi te pones esquiva Te alejas pensando de que así voy a enamorarte Espera un momento hija, yo no voy a ilusionarte Espera un momento hija, yo no voy a ilusionarte El amor siembra esperanza, que no me importa la fecha No interesa la distancia, algún día tengo cosecha Y estoy que me vuelvo loco Te mata con esa cola Si escuchas bien mi piropo Te quedas parando bola Si escuchas bien mi piropo Te quedas parando bola Mi amor mi vida, yo quiero hablarte Espera un poco pa' enamorarte Espera un poco pa' enamorarte Para Geisa Carrillo Espera un poco pa' enamorarte Espera un poco pa' enamorarte Vamos cocha Vamos cocha Ahora si es verdad Que me salió el poco Luis Mariano Fernández Y Poncho Acosta Ay, 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 ay Quien no se enamora Como yo si eres tan bonita Eres una obra De mi Dios otra maravilla Y el día que yo te conquiste Te quiero pa' mí solito Que se haría lo que me diste Me siento como en la gloria Te miré y me confundiste Voy a perder la memoria Y estoy que me vuelvo loco Me matas con esa cola Si escuchas bien mi piropo Te quedas parando bola Si escuchas bien mi piropo Te quedas parando bola ¿Cuál será el día Que pueda verte Que ya seas mía Para tenerte Que ya seas mía Para tenerte Juan Manuel Martínez Y Guacho Hérico ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!